tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo vídeo quien da parte al canal de las preliminares del golpe de callo perico falta muy poquito una sola misión me parece no quiero esta código de la caja fuerte vamos a tener que ir al casino preliminar es una preliminar obligatoria luego al casino es matar a este tipo más que nada no sé por qué no me acuerdo del por qué pero hay que darle hay que hay que quemarlo más que nada hay que darle mecha hay que darle mecha y con ustedes vamos a w l w l mi gran amigo este a mi gran amigo no está esperando del otro lado de la costa así que está esperando del otro lado con con una como con un convoy no puede ser por si es el vacío en un auto no un camioncito blindado saludable saluda brother ahí lo tenemos uy 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 ahí está muy grande qué onda dice ahí al costadito qué onda dice eso mi gente qué grande qué grande vamos 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 ahí estamos grande acá estamos acá con mi gran compañero vamos vamos a tirar platita para toda la gente para estar acá está tratada de a toda la grande 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 ahí no vamos nos vamos al casino eran de grande la verdad nuestro compañero w l va a estar con nosotros acá en esta misión porque tenemos esto blindado porque será más que nada mira acá está aquí él está con la metralladora por el simple hecho que va a haber después helicóptero a esto que el otro que pinguemán pero tenemos la caballería armada más que nada así que nada contentísimo contentísimo y vamos a la tortuga y vamos a tocar con el gente es tremendo ya estamos casi por terminar en la semana así que nada ahí vamos por acá vamos por acá mi gente no 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 sigilo saben de bróder a ver la imagen adjunto vamos a subir esto porque si no nos llevamos más vamos tienen potencia de volver vamos perfecto las armas no escondemos las armas perfecto vamos 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 entramos nomás entramos al casinito algo me dice que algo va a pasar algo va a pasar para ver quién es el muchacho es este perfecto vamos 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 compañero te muestro por acá ahí estamos vamos 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 perfecto entramos tranquilamente voy a usar la imagen que te dio pavel puede estar en cualquier lado gente puede estar en cualquier lado hay que tener cuidado acá imaginada vamos por acá hubo está está muy muy enamorado está muy borracha esa ahí lo vi vamos vamos a hacer nada vamos a hacer nada más ahí lo vi vamos agarra lo agarra creo que hay que buscar para robar el código vamos vamos ahí estamos listo nos vamos por eso gente por eso mismo porque si fallamos por eso a lo último necesitamos a full vamos a necesitar porque ahora van a venir de todo un poco van a ver de todo un poco afuera vamos 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 para afuera hay que ir al convoy beso compañero vamos porque es blindado y si nos persigue la policía o algo por las dudas es como que así que nada tortuguitas tortugones ya estamos por casi terminar esta gran parte de acción esta quinta parte más que nada estaría bueno ir por acá para librarnos de la poli se nos queda no no se nos queda no se nos queda todo terreno todo terreno corte has obtenido el código de la caja fuerte tortuguitas tortugones la verdad ya podemos ir a al golpe al golpe de callo perico tortuguitas tortugones sinceramente esa la verdad vamos tira plata que grande que grande que grande un saludito muy grande gracias por estar en esta gran misión mi gran mi gran compañero WL sinceramente un gran un gran genio un gran genio tortuguitas tortugones vamos a estar con WL en el golpe final para la próxima parte para el último como el EAAA 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 seguimos tirando plata seguimos tirando seguimos tirando plata tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo si el tortugón nos vemos para el golpe final mi gente chao ESA